Conmigo el dulce de dulce es la mejor compañía. Hoy estoy a fuego, estoy Chuky. Dulce deliciosa es como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy Chuky. Dulce deliciosa es como una cookie. Esta es la firi que llegó. Esta es la firi que llegó. Esta es la firi que llegó. La firi que se va a desagarrar. Bam, bam, bam. Boom, boom, bam. Dale, bam. Boom, boom, bam. Boom, 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 boom. Que pasas alto kilogram del tubo que el Señor,... Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Quieres que cúru, te voy a la Pú, 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 pú Me da mi bú, pán y cú pú Ata dan lava anytime even in winter Girl, lemme see how you a bad party Sipping when you sit on funny, Jamie, Anna, that Tomey, say me, girl, lemme see how you a bad party Smugging on your pocket, block it, Jamie, Anna, that You so mighty and why in your body Get far back from me, yeah I can be loved I can, I can Like whoever ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!